Puede que Philip tenga razón. Quizá pueda hacer cualquier cosa que me proponga. Si soy tan rápido como el escocés volador, el revisor Gordín Flon seguro que me lleva a la competición. Pero tú no puedes ir tan rápido como el escocés volador. ¡A la nomás! ¡Kaitlin! ¿Y si fuera aerodinámico como Kaitlin? Eso hace que las locomotoras sean mucho más rápidas. ¡Pero Tomás! ¿Quién ha oído hablar de una locomotora aéropa? Solo quiero algún que otro retoque. Una cubierta nueva, elegante y que mole. Y para ser veloz seré aerodinámico. ¿Quién acaba de pasar? Diréis, no puede ser verdad. Y solo veréis de mí una brillante estela azul. Acudo a ti porque necesito rediseñarme. Ser locomotora es de lo más limitante. Hazme un diseño y seré aerodinámico. ¡Te loco! ¡Alecinante! ¡Wow! ¡Millante! ¡Vamos! ¡Vamos!